Hola mi gente activo un saludo cordial de tu entrenador Marcelo hoy te tengo una rutina corta para hacer donde quiera que vayas lo único que necesitas es el propio peso de tu cuerpo para hacer estos cuatro ejercicios el ejercicio número uno vamos a trabajar piernas glúteos y los oblicuos ok lo que quiero que hagas es la posición de parado vas a dar un paso hacia atrás bien grande la rodilla de atrás baja cerca del piso y la rodilla de adelante nunca pasa el dedo gordo del pie siempre atrás ahora tampoco quiero que me dobles hacia adelante sino que siempre mantenga la espalda derecha el mentón paralelo al piso de acá si la rodilla izquierda está al frente vas a hacer una rotación hacia la izquierda vuelvas a la posición inicial de pierna de nuevo y si la rodilla derecha está hacia adelante vas a rotar hacia la derecha y al mismo tiempo enganchas el oblicuo de la derecha ahora si tenés problemas de las rodillas no me bajes mucho bajas en mitad de camino y esta es suficiente la posición número 2 es para los tríceps vamos a comenzar como si fueran lagartijas normales pero en este caso quiero que comience con las palmas de las manos abajo del pecho ahora los codos nunca me los hago siempre pegaditos al cuerpo ¿ok? entonces en la posición de lagartija manos cerraditas por debajo del pecho no te me arquees la espalda tampoco me traes la cinturón ni de arriba una anilla recta desde la cabeza hasta los talones y acá los coditos cerrados bajas el pecho lo más cerca del piso que puedas y vuelves a subir una opción para este ejercicio es desde las rodillas el ejercicio número 3 es de power potencia lo que vamos a hacer es saltar tan lento como podamos y en el aire traemos las rodillas hacia el pecho ¿ok? opción para los que tienen problemas en las rodillas no me salve vamos a hacer una desentradilla normal y ahí las rodillas hacia el pecho la posición número 4 va a ser para los abdominales pero principalmente para los oblicuos vamos a comenzar la posición de plank plancha ahí siempre derechito el cuerpo separa los pies y la abertura de los hombros para mejor balance y de acá se toca los hombros uno y uno la opción sería desde las rodillas ahora quiero que repitas esta rutina de 3 a 5 veces más para mejores resultados si te gustó este video ya sabes ahí me das que te gustó para motivarme a hacer más videos para ustedes lo compartís y te suscribís así te llega un email cuando hago el próximo video ¿listo? gracias se cuidan y nos vemos muy pronto chao 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 chao